Amor, 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 me parece creo muy precipitado que me presentes a tus padres apenas 4 meses, 25 días y 53 segundos que estamos juntos Dale mi amor, es solamente hoy para que nos dé su bendición Y si me ponés esa carita, obvio que va a aceptar mi amor Sí, sí, sí Amor, amor, pero justo pico hoy el día del padre Claro que sí mi amor, todo va a salir re bien, te prometo, vamos Pero quedate cerca mi amor porque tengo miedo Sí mi amor, tranquilo Chichito Cabecito Ay, te extrañé tanto Yo también te extrañé muchísimo Ay, yo sé qué, pero ¿quién carajo es este? Bueno, corazón, él es mi novio Y amor, él es... Señor, un placer Un placer es mío, hay uno más lindo Ay, que verán un poco Bueno, perdón, pasen nomás Limpiate los pies porque el piso está limpio Y decime vos ¿A qué te dedicas? Él es influencio Influencio a la economía paraguaya, a invertir en otros países Administro cuenta bancaria Resumiendo, soy un empresario Mirá vos, che ¿Vos sabés que el ex de Carmen era doctor? Me gusta igual lo que vos haces Él está superando Pero contame ¿Vivís solo? No, él vive con su mamá Ay, mamá me ayudó con la mudanza Es que no soy de quedarme mucho Tengo la agenda llena Y... por eso A la pinta, eh Todo un empresario Así de la gran siete La verdad, no Humildad Humildad Y... ¿Puedo saber dónde se conocieron? Y el coca chian Porque el coca chian Para saltar Salté Salté por ella en el parque Y ahí la vi Toda deslumbrante Y hermosa Con su color de pelo ¿Por qué está metiendo? Amor, vos seguime en mala corriente Qué romántico Pareciera de película ya Claro que sí Y me encargo de que nuestra relación sea sana Porque soy detallista Y trato de enamorarla todos los días Ay, se me cayó mi tenedor Ayudor Sano, ¿dónde es lo que es sano? Nuestra relación Si ayer, hermano, peleamos Y detallista ¿Qué es lo que decís? Amor, amor Vos seguime en mala corriente, nene Es corriente, pión Es mentiroso, empresario ¿Pasó algo? Ay, oye Dudalo, ¿qué tiene? ¿Pasó algo? Sí, pasó No, no, no Ni ahí Sí, pasó algo Y el señor empresario Te tiene que decir La verdad, señor Tiene razón Le estoy mintiendo todo el tiempo La verdad, soy influencer Y vivo con mi mamá Y Carmen es una persona Una chica extraordinaria Y no puedo vivir sin ella Lo que vine buscando hoy fue Su bendición Para que esté con su hija ¿Hija? Claro que no, si es de mi hermano Mejor decíselo a él Fuera de mi lugar